Hola Diego, ¿qué tal? Escuchando un poquito de cumbia, dejarte las felicidades por tus 60 años y desearte lo mejor, hermano, que vaya todo bien y que disfrutes de la vida. Un abrazo, hermano, número uno, pero después del bicho, ¿eh? Un abrazo, chao, hermano, chao, chao. Hola Diego, ¿qué tal? Escuchando un poquito de cumbia, dejarte las felicidades por tus 60 años y desearte lo mejor, hermano, que vaya todo bien y que disfrutes de la vida. Un abrazo, hermano, número uno, pero después del bicho, ¿eh? Un abrazo, chao, hermano, chao, chao. Hola Diego, ¿qué tal? Escuchando un poquito de cumbia, dejarte las felicidades por tus 60 años y desearte lo mejor, hermano, que vaya todo bien y que disfrutes de la vida. Un abrazo, hermano, número uno, pero después del bicho, ¿eh? Un abrazo, chao, hermano, chao, chao. Hola Diego, ¿qué tal? Escuchando un poquito de cumbia, dejarte las felicidades por tus 60 años y desearte lo mejor, hermano, que vaya todo bien y que disfrutes de la vida. Un abrazo, hermano, número uno, pero después del bicho, ¿eh? Un abrazo, chao, hermano, chao, chao.